Y hagan sentir su pedido, ¿no? Sí, por favor. A mí me parece que, como dijo Débora, es ingenuo no plantear que todos los sindicalismos, el sindicalismo docente, tiene un alto dosis de partidización, no de politización. Todo es política en la vida y todo tiene que ver también con la política partidaria. Si nos preguntemos, Lea Varadel, qué grado de militancia tiene, tuvo, y yo creo que sigue teniendo en el partido de Sabatín. Nunca ha venido al programa Varadel. Eso no hay duda. Lo segundo es para Lorenzino. Vos lo que tenés es 28% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires destinado a la educación. Qué problema de efectividad que tienen, porque digo, destinan un montón de plata para evitar inundaciones, se inunda todo. Destinan 28% para el tema de la educación y tenés el servicio alimentario, arroz, fideos y mate cocido. Dos pesos para merienda por chico. Falta de calefacción en la escuela 11 de Loma de Zamora, 23 de Mar del Plata, 24 de San Martín, y puedo seguir un montón más. Es casuística, tres me nombraste. Son 22.000 escuelas. Si querés, te doy toda la lista, ahora te la paso. Son 22.000, ahora te la paso. Lo que digo es, tienen un problema de falta de efectividad en el manejo de la plata. Gastan un montón de guita, no la están gastando bien. Se llama gestión. Nosotros, vuelvo a insistir, somos el gobierno nacional y provincial que más recursos destinan a la educación. Obviamente, sostener 22.000 escuelas y 4 millones y medio de pibes es un gran esfuerzo. ¿Cómo se construye esto? Armando el diálogo que pretendemos nosotros de mes a mes, ir monitoreando cada uno de estos temas. Que hay cosas que faltan, como decía Patricio, faltan cosas, muchos menos que antes. Si me entras en la casuística, en la escuela 4, digo, es muy difícil rebatirte. No, 22.000 escuelas, 4.500 millones gastamos este año en infraestructura. Chicos, tengo que cerrar el tema, tengo que pasar a otro tema. Para cerrar, dos líneas necesito. Una sola cosa, por lo que decían las periodistas allí, por el tema de esto de los sindicalistas, no sindicalistas. Este año, la lucha docente fue más allá de los sindicalistas. Yo soy parte de un distrito donde nosotros nos autoconvocamos, porque necesitábamos, no confiábamos ni en uno, queríamos en nuestra propia fuerza en Malvinas Argentinas. Y salíamos a luchar en unidad con todos los gremios, porque nosotros teníamos una instancia para pelear. Que realmente, esta vez, se cumplieran los cuatro puntos por los que salíamos a luchar. La escuela pública, nuestra obra social, infraestructura, comedor y nuestro salario. Y por los compañeros que desde el año pasado no cobran sus sueldos. Y demostró esta paritaria. Que le agregue calidad, compañera, la lista. Los dirigentes que firmaron, los dirigentes, que la base docente no estaba de acuerdo. Y que se demostró que después de agosto salimos a parar de nuevo y nuevamente ahora, porque ese monitoreo no cumplió. Y el año no terminó. ¿Y saben cuánto le alcanza el sueldo de una maestra hoy? Hasta el día 15. Si tiene la suerte de cobrarlo todo. Entonces necesitamos que realmente el gobierno de la provincia, pero fundamentalmente la decisión política de Cristina Kirchner, que cree una ley de emergencia educativa para resolver los problemas de educación de todo el país y de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.